Maduro denuncia trampa de EU y agradece gestiones de Brasil, Colombia y México. Maduro acusa a Machado y a González Urrutia de promover actos de violencia y un golpe de estado con el apoyo de Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este viernes las denuncias de fraude electoral como una trampa apoyada por Estados Unidos para justificar un golpe de estado y agradeció a Brasil, Colombia y México por gestiones por un acuerdo político en su país. Maduro criticó que el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken, respaldara las acusaciones de fraude de la oposición, después de que el funcionario estadounidense sostuviera el jueves en un comunicado que había abrumadora evidencia de un triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados, declaró el gobernante. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer, añadió en una conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros en el Palacio Presidencial en Caracas. Maduro y el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, desestimaron la validez de las actas publicadas por la oposición en una web al mostrar documentos divulgados en los que faltan firmas de testigos de los partidos políticos y de los operadores de las máquinas utilizadas para la votación, rúbricas exigidas en el proceso. Esto es pura basura, dijo Rodríguez. Maduro agradeció las gestiones de los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y México, Andrés Manuel López Obrador, en pro de un acuerdo político en medio de protestas opositoras en las que han muerto al menos 11 civiles, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y más de un millar de detenidos. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo, comentó el mandatario socialista. Les doy las gracias, por toda Venezuela les doy las gracias, añadió. La autoridad electoral confirmó este viernes, con el 97% de las actas revisadas, la reelección de Maduro con 52% de los votos por 43% de González Urrutia, postulado por la Alianza Opositora Plataforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado. Maduro acusa a Machado y a González Urrutia de promover actos de violencia y un golpe de Estado, con el apoyo de Washington. El miércoles dijo que ambos dirigentes deberían estar tras rejas. El mandatario consideró que la declaración de Blinken fue una respuesta al intento soberano de Brasil, Colombia y México de evitar daños. Maduro dijo que había planes para una emboscada violenta en una manifestación convocada en Caracas para el sábado por Machado, quien se declaró en la clandestinidad. La dirigente llamó a protestas para ese día en todas las ciudades de Venezuela.